Este domingo, como cada semana, se dio a conocer un nuevo episodio de la serie de Netflix, Luis Miguel. En este nuevo capítulo, el número primero de la primera temporada, se narra la participación del cantante en el Festival de San Remo, donde no consigue mucho éxito. Así, la familia de El Sol, viaja a Italia para ello y el capítulo culmina con la estrella yendo a un hospital psiquiátrico a verificar si, una mujer que se encuentra internada, es su madre. Javier, ad Alexavo, 25 de junio de 2018 via Semenita Cano's Espera ALV. PIC.Twitter.com Junio de 2018 cuando te enteras después de 20 años que no le ganas de Luis Miguel. Junio de 2018 amó el Internet de las Cosas.